Para que tu oración pueda ser efectiva, tú tienes que tener una oración persistente. Hay muchas personas que empiezan en oración, empiezan orando, empiezan leyendo la palabra, empiezan entrando en la intimidad, pero de repente, esa misma gente que empezaron con ese fuego, que empezaron con esa gloria, que empezaron ahí, que empezaron bien, de repente se desconectan. ¡Gracias! 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 Que habla de oración, pero vivir una vida de oración equivale a mucho esfuerzo, vivir una vida de oración equivale a mucho empeño, y equivale también a mucha determinación. Amén. Entonces, hay mucha gente que dice, pero ¿por qué yo oro y cuando yo oro no veo respuesta? ¿Por qué yo oro y cuando yo oro no siento la presencia del Señor? ¿O por qué cuando yo oro tengo tanta batalla, tengo tanta guerra para yo poder mantener mi oración? Amén. Entonces, esto va a ser alguno de los puntos que nosotros vamos a tocar dentro de este tema. Porque para nosotros poder tener una oración efectiva, necesitamos orar de la forma correcta. Y usted dirá, ¿cómo yo puedo orar de la forma correcta? Esta forma correcta está establecida en la palabra. Amén. Entonces, vamos a tomar algunos puntos de aquí. Hay muchos, como yo dije, muchos versículos que nos van a guiar a orar de la forma correcta. Pero quiero apoyarme aquí. Amén. Y dice la palabra del Señor así, en este versículo, en el primero. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Aquí nosotros vemos que cuando Jesús habla de la oración, el primer punto que Jesús habla es que para la oración se tiene que tener una intimidad. Y usted dirá, oh, pero hermana Cindy, explíqueme ese asunto. Sí, porque hay personas que quieren orar y dicen que han orado porque oraron con un hermano, porque oraron en ULIFE, porque oraron en la iglesia, porque oraron cerca de una persona, que una persona los ayudó a orar. Pero realmente la oración efectiva, no digo que las demás no lo sean, lo son. Pero la oración efectiva para tu condición, amén, es cuando nosotros podemos orar, es cuando nosotros podemos conectarnos con el Señor, amén, es cuando nosotros podemos entrar en esa intimidad con el Señor. Entonces, cuando nosotros entramos en la intimidad, nosotros podemos ver cosas poderosas. Cuando nosotros entramos en la intimidad, nosotros podemos encontrar la respuesta que estamos buscando. Por eso el mismo Jesús dijo, cuando vayan a orar, no sean como los hipócritas, porque ellos oran en la sinagoga para ser vistos. Entonces, la oración efectiva es la oración en intimidad. La oración efectiva es la oración en el secreto. La oración efectiva es la oración que tú haces despegado del sistema, despegado de lo que está a tu alrededor, despegado de todo. Entonces, hay muchas personas que no saben cómo pueden orar en intimidad. Hay personas que se les hace difícil porque cuando tú oras en intimidad, tú tienes que saber que nadie te guía, sino que cuando tú oras en intimidad, el Espíritu Santo de Dios es el que te va guiando. Cuando oras en intimidad, el Espíritu Santo de Dios es el que te va direccionando. Entonces, vemos aquí que el Señor dice así, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Más, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en el secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Amén, gloria a Dios. Aquí hay algo muy poderoso, amén. Y es que para nosotros orar, vamos a ir anotando el primer punto. Para orar tiene que haber una intimidad y para orar también tiene que haber un espacio de oración. Y usted dirá, hermana Cindy, explíqueme eso. Sí, porque hay muchas personas que no sacan un momento de oración. Vemos que desde el principio, cuando el Señor llamó a Moisés, vemos que Moisés estaba trabajando con las ovejas. Moisés estaba en sus ocupaciones, estaba en su rutina. Pero la palabra de Dios dice que Moisés empezó a ver una zarza y vio que esta zarza estaba ardiendo, pero el fuego en esta zarza no se consumía. Pero vemos aquí que algo llamó la atención de Moisés. Y Moisés se dirige allí. Pero Moisés se despega de la rutina, se despega del ambiente y escucha el llamado. Amén. Y le presta atención al llamado y entra en intimidad con el Señor. Entra a ese espacio. Por eso el Señor le dice a Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú vas a pisar, tierra santa es. Para nosotros poder profundizar en la oración. Escuche esto. Para nosotros poder entrar en la oración efectiva, en esa oración profunda con el Señor, tenemos que despojarnos de las cosas de aquí. Tenemos que sacar ese espacio específico para Dios. Tenemos que tener esa hora específica. La Biblia dice que cuando Pedro y Juan subían al templo, dice la palabra de Dios que subían a la hora novena. Y esta era la hora de la oración. Entonces, para nosotros poder tener una oración efectiva, tenemos que tener un compromiso con la oración. Hay personas que no tienen ese compromiso con la oración y por eso no pueden ver el resultado. Y usted dirá, pero como un compromiso sí, porque ahí vamos a entrar en el segundo punto, que es la persistencia. Para que tu oración pueda ser efectiva, tú tienes que tener una oración persistente. Hay muchas personas que empiezan en oración, empiezan orando, empiezan leyendo la palabra, empiezan entrando en la intimidad. Pero de repente, esa misma gente que empezaron con ese fuego, que empezaron con esa gloria, que empezaron ahí, que empezaron bien, de repente se desconectan, de repente ya no oran de la misma manera o empiezan a menguar, o de repente empiezan a posponer el tiempo de oración. O de repente dicen, bueno, yo saqué, vamos a decir, las tres de la tarde para orar, pero yo mejor oro media hora, porque la otra media hora voy a hacer ocupaciones. En el otro tiempo tengo que hacer algo, y siempre va a haber algo que va a intervenir para que tu tiempo de oración no sea eficaz, para que tú no persistas. Porque lo que te va a bendecir a ti, y lo que va a traer una respuesta, es la persistencia. Cuando tú decides persistir en la oración, tú has decidido recibir la bendición de Dios. Por eso es una de las cosas por las cuales hay personas que no han recibido respuesta en su oración, porque no han persistido. La palabra de Dios registra acerca de Daniel, amén. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia y vemos a Daniel, dice la palabra del Señor que Daniel entró en un tiempo de oración y de ayuno. Y la Biblia dice que Daniel se limitó de los alimentos, se limitó de ungirse, se limitó de muchas cosas para entrar en esa intimidad. Pero mira que interesante. La Biblia dice que mientras Daniel estaba orando, Daniel duró 21 días en ayuno y oración. Pero la respuesta que él estaba buscando, la respuesta que él estaba esperando, no llegó en el primer día, no llegó en el segundo, no llegó en el tercero, no llegó en el quinto, en el sexto. Pasaron 21 días y en estos 21 días, Daniel no había recibido respuesta. Pero porque él no la recibió en el primer día, él no dejó de orar, porque no la recibió en el segundo, tampoco dejó de orar, sino que Daniel se mantuvo. Daniel persistió y esta persistencia provocó algo en el mundo espiritual. Por eso yo le decía que íbamos a tocar ese tema, ese punto de que hay personas que no reciben la respuesta, pero hay gente que no está recibiendo la respuesta de oración, es porque no la está esperando, es porque se están desesperando. Mire, esto es tan fuerte, que hay personas que se hincan a orar y dicen, bueno, yo puse aquí en mi reloj y yo voy a orar una hora. Pero ya a los 20 minutos que ellos han orado, ellos se paran y no llegan a la meta. Y hay un asunto fuerte aquí, porque cuando tú te dispones a algo en Dios, cuando tú estableces un tiempo para Dios, tú no lo puedes romper. Porque siempre van a llegar cosas que van a querer desenfocarte, siempre van a llegar cosas que van a querer desviarte. Miren qué fuerte, mientras Daniel estaba en oración, mientras Daniel estaba en ayuno, Daniel no sabía lo que estaba pasando. Pero en el mundo espiritual había una guerra para detener una respuesta que Daniel iba a recibir. En el mundo espiritual estaba pasando algo. Entonces, mientras tú decides, inmediatamente tú decides y tú dices, yo voy a orar, empieza una guerra espiritual, empieza una batalla. Y la primera guerra que se desata, se desata dentro de ti. Porque lo que menos quiere que tú ores es tu carne. Tu carne no quiere que tú ores, porque la carne sabe que cuando tú oras, te espiritualizas. Y una persona que se espiritualiza, es una persona que está alimentando su espíritu. Es una persona que se está conectando con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú te conectas con el Espíritu de Dios a través de la oración, esto va a producir un cambio en tu interior. Y aparte de que va a producir un cambio en tu interior, el viejo hombre empieza a ser enterrado. Por eso es que cuando una persona está en oración, está caminando en oración, lo que habla de que esa persona está caminando en oración no es que ella lo diga. No es lo que la gente diga, es lo que esa persona empieza a demostrar. Porque la oración te cambia. Porque la oración te capacita. La oración hace que el viejo hombre mengüe y que el Espíritu empiece a crecer en ti. El reflejo de la oración en ti es el cambio que Dios empieza a hacer. Cuando una persona ora, cuando una persona se mantiene en una intimidad con Dios, sus acciones cambian, su mentalidad, la ira, el enojo, la contiende, el chisme. Ya tú piensas las cosas para decirla, porque tú no quieres contristar el Espíritu de Dios. Porque tú quieres mantener esa oración en tu corazón, mantener esa comunicación con el Padre. Entonces, es importante, volviendo al punto, es importante que nosotros persistamos en la oración. Porque una oración persistente es una oración que va a traer una respuesta. Y tal vez la respuesta de tu oración no venga en el primer intento. Tal vez la respuesta de tu oración no venga en el segundo. Tal vez no venga en el tercero. Tal vez en un año, ni en dos años, ni en tres años. Pero sí, mientras tú oras, hay alguien que está peleando por ti. Mientras tú estás orando, Dios está haciendo cosas que tú no estás mirando. Por eso es que la gente que camina en oración no puede caminar por lo que vea en el momento. La gente que camina en oración tiene que caminar en fe. Y tiene que caminar con lo que le está siendo revelado en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué fue lo que mantuvo a Daniel persistiendo? ¿Qué fue lo que mantuvo a Daniel en oración? Fue el compromiso que él hizo. ¿Amén? Fue el compromiso, fue la meta que él se trazó. Porque una oración sin meta, sin enfoque, es una oración que no puede ser eficaz. Hay personas que están orando, pero ellos ni saben por lo que están orando. Entonces, para tú tener una oración eficaz, tú tienes que tener un enfoque. En tu oración tiene que haber un enfoque. ¿Cuál es el enfoque de tu oración? Y no es la repetición, ¿eh? Porque no quiero que me malentiendan y piensen que orar es solamente repetir. No, yo estoy enfocado en esto, 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 esto. No me estoy refiriendo a eso, sino que me estoy refiriendo a que en tu oración tiene que haber una dirección. Y esta dirección la vas a establecer tú. ¿Qué es lo que tú quieres transmitirle a Dios? Pero también, ¿qué es lo que tú quieres que Dios te diga a ti? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar mientras nosotros entremos en el tiempo de oración. Yo recuerdo que cuando yo empecé a profundizar en la oración, pasaron muchas cosas. Porque usted sabe que hay una guerra. Esto no es fácil. Cuando uno habla de oración, uno habla, pero vivirlo es una batalla. Porque cuando tú vas entrando, digo yo que la parte más difícil es el inicio. Para tú iniciar en una vida de oración, lo más difícil es el inicio y también el poder mantener esa vida de oración. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a profundizar en la oración, yo tenía muchas, muchas, muchas distracciones. Había muchas cosas que me distraían y no dejaban que yo me enfocara. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, cuando yo me enfocaba en la oración, yo sentía algo poderoso. Yo sentía la presencia del Espíritu de Dios en mí. Y yo sentía que Dios me escuchaba. Y yo también sentía que Dios escuchaba mi plegaria. Y que también yo podía sentir su presencia conmigo. Pero cuando iba a iniciar la oración, tenía mucha guerra. Cuando me hincaba de rodillas, venían muchos pensamientos a mi mente. A veces sentía incomodidad, me sentía como, no sé, como, wow, era difícil el yo poderme conectar. Y yo decía, Señor, pero ¿estará tú aquí? A veces me preguntaba. No siento tu presencia, ¿qué pasa? Y a veces, cuando estaba iniciando así, que no sentía la presencia de Dios, o que no podía sentir que me conectaba, yo desistía. Y yo pensaba que ya yo había hecho un cambio. Yo pensaba que esa oración que yo había hecho, había hecho ese impacto. Pero me di cuenta que estaba orando, pero estaba orando como por un compromiso. Entonces, empecé a orar como para cumplir, pero no para conectarme con el Señor. Y un día, en esa rutina que yo estaba, Dios permitió que yo entendiera algo. Y era que yo entendiera la importancia de la presencia de Dios en medio de mi oración. Y yo dije, me voy a enfocar a que mi oración, en cada vez que yo vaya a orar, siempre trate de que la presencia del Señor esté presente. Y yo recuerdo que mientras yo empecé a orar, oraba con ese enfoque, oraba para conectarme con el Señor. Oraba para no estar distraída, para no cumplir. No cumplir, sino que oraba para que llegara. Para que yo estuviera segura de que Dios estaba escuchando mi oración. Y yo empecé a orar. Y aunque no sentía la presencia al principio, yo seguí orando. Yo seguí clamando, yo seguí ahí. Y seguí persistiendo. Y esa persistencia tuvo un fruto. Y yo recuerdo que mientras yo más oraba, más me acercaba a la presencia de Dios. Más me acercaba y más, hasta que desde el principio, o sea, no tenía que hacer mucha cosa, porque ya la presencia de Dios estaba presente. Yo solamente pensaba en Dios y ya yo me llenaba de su presencia. Solamente con pensar en Él, ya la presencia de Dios estaba conmigo. Porque ya mi vida empezó a centrarse en la oración. Y la oración también empezó a golpear las áreas de mi vida que me impedían profundizar, que me impedían orar. Lo que provocaba esa incomodidad al llorar empezó a desaparecer. Porque Dios empezó a trabajar conmigo a través de la misma oración. Entonces, algo muy importante. Hay gente que dice, no siento deseo de orar, pero orando es que el deseo de oración va a llegar a ti. Orando es que el deseo de buscar a Dios va a llegar a ti. Porque no hay otro camino. No hay, gloria a Dios, otra, vamos a decir, otra opción. Oración es a través de la presencia. Solamente a través de la oración es que todo lo vamos a recibir. Todo lo espiritual lo vamos a poder recibir a través de la oración. Todo lo espiritual lo vamos a poder recibir a través del clamor. Entonces, hay algo muy interesante. Hay algo muy poderoso aquí que nosotros tenemos que entender. Amén. El primer punto que tocamos es que tiene que haber un espacio para tu orar. Tiene que haber una intimidad. Porque solamente la oración en intimidad es la que te va también a revelar la intimidad con Dios. El segundo punto que tocamos fue que tiene que haber una persistencia en tu oración. Tu oración tiene que ser persistente. Tu oración no puede ser por momentos. Tu oración tiene que tener un enfoque. Y ese enfoque te lo da la persistencia. Entonces, el otro punto que vamos a tocar. Amén. Es que tenemos que para orar romper con la distracción. Amén. Una de las cosas que más ataca la oración en el creyente es la distracción. Y cuando hablamos de distracción, estamos hablando en sentido general. Miren, no hay algo más fuerte que te quiera distraer, que te quiera desenfocar. Que tú digas, yo voy a orar. Porque cuando tú dices, yo voy a orar. Cuando tú dices, yo voy a entrar en oración. La distracción es lo primero que empieza a tocarte la puerta. La distracción empieza a llegar. Porque la distracción te quiere desenfocar de la oración. Entonces, hay dos tipos de distracciones que van a llegar a tu vida. Van a llegar las distracciones externas, que son las distracciones de afuera. Por eso la Biblia dice que cuando Jacob quiso tener un encuentro con Dios, dice que se separó para Dios. Dice que cruzó el vado, pero también dice que dejó los bueyes, dejó la familia, la esposa, los hijos. Todo lo que tenía, Jacob lo dejó para poder entrar en un momento de oración. Y en este momento de oración, Jacob pudo tener un cambio de nombre y pudo recibir una respuesta. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, tenemos que nosotros mismos quitar las distracciones. Las distracciones no las va a quitar Dios. Las distracciones tienes que quitarlas tú. Tengo que quitarlas yo. Por eso aquí dice, cuando ores, entra en tu aposentro y cerrada la puerta. Escucha esto. Ora a tu padre que está en el secreto. Por eso yo hablaba ahorita de la oración en intimidad. Entonces, para nosotros poder quitar las distracciones, tenemos que crear un secreto. Tenemos que crear un ambiente de intimidad. Y para eso tenemos que apartarnos para Dios. Amén. Nosotros cuando necesitamos concentrarnos, vamos a decir en los estudios. Yo que estudio, estoy en el término ya de mis estudios. Cuando voy a estudiar, yo me aparto y yo me aparto de todo porque yo necesito alimentarme de eso. Y para eso yo creo un ambiente de estudio. Cuando usted, por ejemplo, quiere hablar algo con alguien y no quiere que eso que van a hablar es muy íntimo, es muy delicado. Usted cree un ambiente. Usted no habla las cosas íntimas delante de todo el mundo. Las cosas íntimas, usted no las habla delante de los demás, sino que usted cree un ambiente de intimidad. Entonces, por eso es que Dios quiere que se cree ese ambiente. Pero ese ambiente de intimidad se va a crear cuando rompamos con la distracción. Entonces, muchas cosas que parecen buenas, que parecen normales, muchas de esas cosas pueden ser que si no las controlamos, que si no le ponemos límite, esas cosas pueden ser un impedimento para nuestra oración. Entonces, tenemos que saber que la oración necesita un esfuerzo, necesita un empeño, pero esto va a traer su fruto. Entonces, estas distracciones externas, Jacob las rompió, pero también están lo que son las distracciones internas. Hay personas que cuando van a orar, que cuando se entran en oración, que están ahí clamando, empiezan a llegar pensamientos. Si no es pensamientos, ellos sienten que tienen que hacer algo. Si no es que tienen que hacer algo, llega un sueño. Si no es un sueño, siempre hay algo en ti, dentro de ti, que no va a querer que tú te enfoques en la oración. Entonces, esas distracciones internas, tú tienes que identificarlas y tienes que sujetarlas. Y tienes que entender que se está levantando eso para que tú no te concentres en la oración, para que tú no te enfoques en la oración. Entonces, hay que tener sabiduría hasta para orar. Cuando tú rompas con las distracciones externas y rompas con las distracciones internas, tú vas a tener una oración eficaz. Tú vas a poder conectar todo tu ser, toda tu mente, todo tu corazón a la oración. Y esto va a traer un resultado poderoso a tu vida. Esto va a traer una respuesta, también una respuesta poderosísima a tu vida. Entonces, hemos llegado hasta la parte final. Vamos a tener una segunda parte, porque me quedaron algunos puntos. Si quieres segunda parte de este tema, puedes ahí comentarlo también. Para así, gloria a Dios, yo seguir incluso ampliando un poquito más este tema. Y vamos a hacer una segunda parte. Yo sé que toda la gente que se ha quedado en este video, son gente que quieren aprender. Son gente que quieren capacitarse en la oración. Así que espero que esta palabra haya sido de mucha bendición, de mucha edificación para tu vida. Espero que esta palabra, gloria a Dios, te haya capacitado, te haya abierto el entendimiento para identificar. No olvides, para una oración efectiva, tenemos que entrar en intimidad. Tenemos que enfocarnos. Tenemos que persistir. Pero también, para una oración efectiva, tenemos que romper con las distracciones internas y externas. Así que Dios te bendiga. En esta hora, Dios te guarde. Amén. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Hatties. Y estamos aquí, como siempre, en tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Tu espacio, conociendo el mundo espiritual. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.